¿Qué es el contenedor subterráneos? Apostar mucho reciclaje, educación, a clasificar para un posterior reciclaje después. Tener un contenedor en la puerta no puede ser una tortura, tiene que ser un espacio donde esté el contenedor limpio, donde esté el tiempo arreglado y que no esté desbordado, y para eso también proponemos hacer equipos de emergencia que en forma permanente estén tratando de mejorar ese espacio. Los contenedores subterráneos, donde solamente existe la manga, se ve la manga y por la manga se invita los productos. Me encantaría que el próximo municipio donde haya contenedores naranjas y verdes, como hay en Ciudad Vieja y el Centro, de los cuales tú pones el residuo pero no lo podés sacar, que vengan al CH. Tenemos pensado seguir desarrollando con mucho más impulso la generación para terminar con o paliar el problema que tenemos de los estacionamientos en el municipio y generando condiciones para que los privados puedan invertir en estacionamiento tanto en altura como subterráneo. El tema del orden del tránsito, el tránsito en horas pico hay avenidas en nuestro municipio que son imposibles de transitar. Bueno, esas son cosas que tienen que articular. La posibilidad de que haya estacionamientos, de que haya parking, de que haya lugares habilitados para eso y también tratar de combinarlo con un buen transporte público. La posibilidad de crear nuevos estacionamientos. Hay una propuesta de estacionamientos inteligentes que dan la posibilidad de hacer estacionamientos en altura.